Rápido, tienes 5 segundos para dejar un like en este vídeo y suscribirte al canal con la campanita activada si quieres que te envíe un regalo de un pase de batalla gratis, una skin, un baile o un pico a tu cuenta de Fortnite. En cuanto el vídeo llegue a 2000 likes, estaré enviando regalos a todos los suscriptores que como digo, estén suscritos al canal con la campanita activada y dejen un like en este vídeo y pongan su ID de Epic Games en los comentarios. Así que, ¿a qué esperas? Deja un like y suscríbete para poder llevarte algún regalo en tu cuenta. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre nuevas recompensas gratis en Fortnite, también sobre futuros eventos que hará Fortnite con desafíos con recompensa gratis y también os voy a hablar sobre la skin oculta de esta temporada y la skin femenina de Cupido que ya se ha filtrado y que de momento se puede decir que llegará con un evento del próximo San Valentín. Pero chicos, deciros básicamente de que todo esto que os voy a comentar en este vídeo, la mayor parte de ello ya es oficial, ¿vale chicos? Solamente falta esperar a que lo metan y una de esas cosas oficiales es lo de la skin de Cupido de Chica, ¿vale? Y es que la vais a ver en este vídeo y según todo lo que apuntan las filtraciones, podría llegar para el próximo San Valentín y de forma totalmente gratis, pero como digo, esto de momento no se sabe. Primero hablemos sobre la recompensa gratis que todo el mundo puede recoger y que próximamente tendremos que serían las recompensas gratis del evento de ETH, la película de ETH que llegará dentro de poco tiempo junto a ello un evento en Fortnite, pero de eso hablaremos en próximos vídeos y también llegan nuevas recompensas gratis que son graffitis, los cuales todo el mundo va a recibir dentro de poco y que van a recibir igual que recibieron ese graffiti gratis, el cual nos dieron básicamente por la apertura de ese servidor el cual Fortnite abrió, si no me equivoco fue el servidor de Oriente y con ello nos regalaron un nuevo graffiti Pues hay 4 graffitis más, los cuales ya subí en el canal anteriormente y son graffitis los cuales van a llegar totalmente gratis junto a otras recompensas, ¿vale chicos? Así que también nos falta esperar la skin oculta de punto cero, ¿vale? Que sería la skin de punto cero, como digo, la skin de desafíos de la semana número 7 que siempre solemos tener en todos los pases de batalla, pero en este caso tiene una peculiaridad y es que esta vez es más difícil de conseguir, ya que me he fijado en los desafíos de punto cero y es que hay que completar todos los desafíos de todas las semanas del pase de batalla y también hay que completar todas las misiones prestigiosas es decir que tenemos que viciar bastante, sinceramente, para poder hacer todos los desafíos al completo es decir, todos los desafíos al 100%, si todavía no tenéis todos al 100% recomiendo que os pongáis ya a conseguirlo ya que la skin oculta gratis tiene muy buena pinta porque, ya digo, es muy difícil de conseguir de momento, lógicamente, nadie lo ha conseguido porque para poder conseguirla hay que completar todas las semanas pero en cuanto salga o se filtre alguna imagen de esta skin la subiré al canal y como digo, es una skin gratis oculta de este pase de batalla y lo difícil que es conseguirla tiene pinta de ser muy relevante en la historia y muy, pero que muy tocha esta skin y luego pasamos con la que estáis viendo por pantalla como veis, chicos, en este tuit básicamente nos dice que se ha filtrado una skin o mejor dicho, una estatua que está ya en el juego seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto y como veis, esta estatua es una que está en la parte de al lado de Chiringuito Chatarra, ¿vale? y deciros de que esta estatua fue implementada en la última actualización y es que, chicos, esta skin realmente sí, es una skin, ¿vale? ya se ha filtrado que en los archivos del juego está también por partes es decir, que esto quiere decir que es una skin aparte de la estatua que tenemos en el juego y se dice que esta skin podría llegar en el próximo San Valentín, ¿vale? en el próximo evento de San Valentín en el cual hace bastante tiempo nos regalaron ese pase de batalla número 7, si no me equivoco o número 8, creo que fue el número 7 el que nos regalaron y como digo, pues pronto llegará otra vez San Valentín bueno, realmente pronto no aún falta, pero ya se ha filtrado que esto podría llegar en el próximo San Valentín con diferentes recompensas gratis y que incluso podría llegar esta skin o este estilo de skin totalmente gratis en este evento de San Valentín así que, chicos, dejadme en vuestros comentarios la opinión que tenéis de todo lo que acabo de comentar la skin oculta de .0 recompensas gratis que llegan a Fortnite la colaboración con ETH2 y también sobre esta skin que llegará en San Valentín y todo apunta a que podría ser totalmente gratis poco más que decir, gente me despido un saludo adiós ¡Gracias!